Gracias por estar presentes, estoy muy contento con el grupo, están todos bien, no hay lesiones, que es siempre una preocupación del entrenador y del equipo cuando no hacemos los golos que nos gustaría hacer. La verdad estamos con una media de 12 partidas bajas de golos marcados que se acerca mucho, mucho de los últimos cuatro años antes de la Copa de Rusia. Los números son los mismos antes de la Rusia, cuatro años, 1.16, ahora estamos en 1.16. Estamos haciendo, dar tranquilidad a los jugadores, confianza, pero también responsabilidad de ser mejor. Y seguro que vamos a hacer mejor, con Roger, con Alfredo, Russo, James, Mendoza. Son todos los delantejos que pueden hacer golos y ya no hablo también de los mecanistas y de los centrales, que también tienen la responsabilidad cuando van adelante hacer golos en los corners. Estoy muy confiante que vamos mejorar. ¡Gracias por ver el video!